¿Quién la tumbó? 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 Que la tumbó, que la tumbó, que la tumbó Que la tumbó, que la tumbó, que la tumbó Que la tumbó, que la tumbó Que la tumbó, que la tumbó Ahí fue mi entrada, señores, el fuego aquí en el callejón De la que se entrevió y de los desatacos, el fuego aquí en el callejón Que la tumbó, que la tumbó Que la tumbó, que la tumbó Que la tumbó, que la tumbó Hijo de tu adentro, de tu adentro, de tu adentro y carter, señor, y por ti Esa es tu adentro, señores, ese es mi web y yo Que la turco, que la turco, que la turco a la mala, que la turco Venga pa' el pueblo, ahora, pa' que yo te verá Porque si venga a tu mirar, venga aquí te vamos a dar Que la turco, que la turco, que la turco a la mala, que la turco Que la turco, que la turco, que la turco a la mala, que la turco Que la turco, que la turco, que la turco a la mala, 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 que la turco a Que la tumba a la pala, que la tumbó. La familia, hermano, te digo gracias por tu experiencia. Mi vida es más para ti hoy, sube como una alabanza. Que la tumbó, que la tumbó. Que la tumbó a la pala, que la tumbó. Que la callación, pues los no están. Tú me descasas bien. Tú me descasas bien. Tú me descasas bien, tú me descasas bien, tú me descasas bien, tú me descasas bien. Que la tumbó, que la tumbó. Que la tumbó a la pala, que la tumbó. Que la tumbó, que la tumbó a la pala, que la tumbó. Que la tumbó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!